real mira qué buena pregunta justo estaba comentando es realmente el módulo estudio agrega flexibilidad para personalizar módulos pero antes de empezar con el vídeo no te olvides suscribirte que un 73% no lo está de esta manera no te perderás el contenido que subimos es importante que nos sigas en disco porque así te avisa no te pierdes nada de nuestro contenido y en nuestro tele o igual manera telegram avisa así que síguenos en disco en telegram donde centralizamos todas nuestras comunicaciones telegram es un canal de modo que ahí vas a recibir información las notificaciones sobre todo el contenido que publicamos y en disco es una comunidad es un son principalmente canales donde podemos interactuar con la comunidad cosa que no podemos hacer en telegram aquí si tenemos salones de chat y de conversación de chat general donde podemos participar con la comunidad sí y no todo estudio está muy limitado a veces uno tiene la falsa expectativa de que otro estudio puede hacer lo que sea no y quizás o dupe ca un poco o tiene algo de responsabilidad en esa falsa expectativa que tienen los usuarios entonces llegan muchos muchas consultas a nosotros no sobre esto se puede hacer con estudio esto se puede hacer con estudio pero cosas realmente muy avanzadas entonces o estudio es muy limitado esa es la verdad sin embargo si aporta mucha flexibilidad porque la mayoría de usuarios no están esperando hacer esas cosas es súper avanzadas con estudio no la mayoría de usuarios vamos vamos a instalar estudio cuando habla de personalizar lo que sea uno entiende en crear un campo crear un reporte súper básico porque también a nivel de reportes o do estudio es muy muy básico vamos a instalarlo ya tenemos vídeos por eso suscríbanse a nuestro canal de youtube donde incluso les hablamos de cómo hacer de configuraciones avanzadas con otro estudio no crear campos calculados con otro estudio crear campos relacionados y campos calculados sobre campos relacionados ya hacemos bastantes cositas con otro estudio pero tiene su limitante no hay cosas que simplemente no se puede no no es la pena buscar la forma con otro estudio vamos a ver ya tengo otro estudio instalado entonces para muchos eso es el hecho de poder añadir campos secciones a discreción ya es bastante entonces si yo tengo aquí mi mi presupuesto de ventas y por ejemplo yo quiero poder añadir una referencia de cliente de forma fácil y que no esté aquí escondido en otra información porque es un campo importante para mí este es un campo muy importante porque viaja a la guerra misión o al albarán viaja la factura entonces lo quiero tener visible arriba entonces me voy a o do estudio y este campo que está aquí de customer reference lo voy a poner aquí eso eso es mucha flexibilidad para personalizar que es tu pregunta pero yo sé que tu pregunta va por otro lado porque esto para ti es algo demasiado sencillo probablemente si me dice sí pero es que yo no quiero do estudio solo para agregar campos y crearlos y moverme mi vista formulario yo quiero para cosas más avanzadas pero es que hay una limitante y así es muy flexible pero tiene limitaciones esto me dice no quiero modificar el for en el control de negativos en el punto de venta con el estudio no ahí no vas a llegar ahí no vas a llegar entonces si esa es la flexibilidad que estás esperando ahí estamos chocando con una limitación no de todo esto es que quieres crear un nuevo campo aquí eso sí mira aquí rápidamente le doy añadir nuevo campo y es más un campo no cualquier campo quiere un campo relacionado a mis o duya al manejo un campo como este ya pero voy a crearlo quiero un campo relacionado a mis proyectos entonces le pongo aquí quiero un many to one voy a crear una relación con las cuentas analíticas y le voy a poner de nombre proyecto 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 alguna condición extra widget de many to one está correcto lo cierro y ya está entonces he creado un campo no cualquier campo un campo relacionado a otro objeto que me va a mostrar los proyectos que me va a mostrar los proyectos que tenga en configurados por ejemplo vamos a crear vamos a crear una una de esas cuentas vamos a crear un campo relacionado a proyectos y no tengo instalado proyectos vamos a instalar guardar y ahora sí entonces todo lo que creemos en este modelo de proyectos o de cuentas analíticas vamos a ponerle instalación cualquier nombre no ese es el nombre de mi proyecto y cuando venda sí que voy a poder asociar a este presupuesto de venta a este presupuesto de venta un proyecto no antes y esto lo he hecho con estudio en dos segundos o sea si es si aporta flexibilidad si te facilita ciertas cosas pero pero tiene sus limitaciones y es importante que lo sepan para que no se creen falsas expectativas hay cosas que ya hacer con odú estudio no simplemente no se puede y y lo mismo con los reportes no vamos a ver aquí voy a como configuro reportes aquí mira report después duplicar cualquier reporte que ya tengas si le damos aquí duplicate o puedes crear un nuevo reporte desde cero si lo pongo en blanco no tiene ni pies ni ni encabezado ni pie ni pie de página si le pongo interno sí que tiene pero es un logo básicamente información mínima y si le pongo external ahí sí me trae información de cabecera y de pie de página enriquecida de acuerdo a la configuración de cabecera y pie de página que tenga entonces mira es muy limitado también lo que puedes hacer puedes traer campos, campos relacionados pero se limita realmente mucho vamos a hacer espero haber respondido tu pregunta entonces en resumen vas a tener flexibilidad pero hasta cierto límite y ese límite es es bastante o sea no vas a poder hacer cosas demasiado avanzadas con Odoo Studio igual si quieres ver lo más avanzado que vas a encontrar de tutoriales sobre Odoo Studio lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube si ya quieres saber cosas muy avanzadas quiero sí crearnos que nos ha pasado no quiero un campo relacionado en la línea de pedido aquí pero quiero que esa información viaje hasta mi reporte de inventario cosas como esas las hemos hecho con Odoo Studio y tenemos videos donde te explicamos eso en YouTube por eso suscríbanse también a nuestro canal de YouTube y no vas a encontrar ningún otro video que trate temas tan avanzados con Odoo Studio como los que abordamos nosotros en nuestro canal luego si May nos pregunta el módulo de inventario permite visualizar las rutas de entrega y agrupar pedidos por ruta ajá mira por ejemplo por ahí algo veo que Odoo Studio nos puede ser útil cuando me hablas de rutas de entrega entiendo que no me estás hablando de rutas de Odoo no estás hablando de las direcciones donde uno tiene que entregar sus pedidos cuando nosotros tenemos nuestras órdenes de entrega vamos a hacer una venta para poner una orden este es el cliente A y vamos a añadirle una dirección calle 1 111 esto es en Perú San Isidro el código postal no me acuerdo ya tiene una dirección nuestro contacto al que le hemos realizado una venta pero vamos a venderle este componente aprovechando de que tenemos esto confirmamos y esto genera una guía de entrega ¿por qué nos genera una guía? eso porque detrás Odoo ya tiene rutas configuradas pero son rutas a un nivel técnico entonces cuando tú me hablas de rutas son otras rutas es decir esto va a tener una ruta que es una dirección como ahí lo precisas en el chat va a ser una dirección dependiendo puede tener una ruta asignada dependiendo de su dirección vamos a hacer otra venta con otra dirección cliente 2 y aquí vamos a añadir la ruta 2 avenida La Paz 145 esto es San Magdaleno San Miguel Ciudad Lima y acá es San Miguel ya está tenemos otra dirección confirmamos nuestra venta y así como son empresas exitosas van a vender un montón y aquí tienes todo lo que has vendido y debes entregarlo y el día en que lo tienes que entregar si por ahí cambió el día de entrega puedes poner digamos que todo esto se entrega mañana esta y la otra se entrega mañana una hoy y otra mañana la cosa es que tienes tus filtros para poder podríamos filtrar por fecha de entrega entonces filtro rápidamente todo lo que tengo que entregar hoy o todo lo que tengo que entregar mañana voy a poner a ambos a ambos para que sean dos una vez que filtre todo lo que tengo que entregar hoy ahora yo necesito saber de todas estas entregas que rutas van como voy a armar la ruta por todas las direcciones que tengo de todos estos pedidos que hacer en ese caso ahí Odoo no nos no nos no tiene un gestor de rutas nativo sin embargo dependiendo de cómo manejas tus rutas te podría servir Odoo Studio por ejemplo digamos que a nivel de aquí de de contactos además de su dirección yo ya sé por la dirección del contacto qué ruta sigue entonces yo ya puedo tener rutas parametrizadas no es una manera de gestionar entonces vámonos a donde está a contactos aquí lo instalamos y vamos a crear una ruta un campo que nos permita gestionar rutas voy a crearlo de tipo texto yo lo haría obviamente si ya estuviera decidido a crear un campo para control de rutas tendría que crear un nuevo modelo desde luego ¿no? lo creo lo podemos crear new model le podemos poner rutas configure model necesito que tenga charler de mensajes no que permita archivar sí que permita especificar el orden ¿no? es decir ordenar la secuencia también algo más no suficiente creo mi modelo llévanos al modelo acá está ya este es mi modelo tiene un nombre y sobre este modelo que es un lienzo en blanco podría añadirle más campos ¿no? el nombre y digamos que vamos a ponerle un código a este modelo un código de tipo texto no más ¿no? donde está texto text acá code para acá y aquí le voy a poner code y uno más que sea descripción vamos a añadir descripción listo lo cerramos primero creo mi modelo de rutas y vamos a crear ahora nuestras rutas ¿qué pasó? cerrar ya voy a crear un par de rutas digamos ruta A ruta B ruta C ruta A dirán ¿por qué no te aparecen los otros dos campos que creaste? es que yo monce los creé en la vista lista pero no los he creado en la vista formulario ¿no? vamos a a la vista formulario añadimos campos existentes y quiero el campo code y el campo descripción y esto lo cierro ahí está nombre ruta A código tal descripción incluye los distritos de no sé de de Villa a San Miguel cualquier descripción ¿no? de uso interno de referencia interna ¿no? entonces tengo una ruta A y así como este tengo una ruta B y varias rutas que yo podría ya estar como que tenerlas predefinidas que es una manera de abordarlo y cada vez que creo un cliente yo quiero que además de consignar la dirección se consigne la ruta entonces ahora que ya cree el modelo de contactos me vengo aquí al contacto y voy a añadir un campo many to one aquí cerquita a la dirección y lo voy a relacionar con el modelo de rutas lo confirmo y hasta que tenga el nombre de rutas y ya perfecto bien entonces cada vez que cree a un cliente voy a saber que este lo tengo que atender por la ruta A y al otro cliente lo tengo que atender por la ruta B entonces ya es un campo que puedo predefinir en el cliente pero ¿y para qué para qué nos sirve eso? nos sirve para facilitar a veces ciertas cosas imagínate estamos aquí en órdenes de entrega y tenemos todo lo que tenemos que entregar ya filtramos la fecha de hoy ¿no? la fecha prevista como filtra por si alguien se lo está preguntando acá tú puedes filtrar la fecha ¿no? date date forecast ¿dónde está nuestra fecha prevista? ya no la encuentro schedule date ¿no? entonces vamos a filtrar por la fecha prevista ¿ves? tengo el schedule date y tengo todo lo que tengo que despachar el día de hoy ¿no? aplico mi filtro y ya tengo todas mis todas mis entregas del día de hoy paso a burro ahora tengo que ver qué rutas van a seguir estas entregas entonces selecciono y exporto un detalle ¿no? ¿de qué voy a exportar un detalle? la ruta justamente déjame ver delivery address ¿no? entonces justamente necesito toda la información relacionada a la dirección de este de este cliente destination location product productos a ser sustituidos creo que es este carrier no contact este creo que es contact y vamos al a la ruta ahí está mira de mi contacto saco la ruta voy a quitar lo que no me sirve la referencia la referencia puede servir la fecha prevista sí el status puede ser útil estas dos no me sirven lo quito y voy a añadir la ruta y también voy a añadir la dirección ¿no? address del contacto quiero city city quiero la ciudad quiero el tipo de dirección quiero bueno todos los campos de dirección que quieran ahorita no para verlo exactamente vamos a ver un contacto ¿ya? del contacto ¿qué campos nos sirve a nosotros? propiamente el street name el door el city eso quiero el street el street name el street 2 por si acaso pongamos algo ahí el campo city y city o salen o sea todos los campos que necesitas pero este campo rutas extra que seleccione entonces yo ya tengo una lista de exportación que sé que siempre la voy a usar porque todos los días tengo que planificar mis rutas entonces ¿qué hago? guardo esto ¿no? y digo detalle de rutas lo guardo listo ya está entonces regresemos al flujo ¿no? para no perdernos ya está todo configurado entonces yo sé que todos los días ingreso a ver a qué tengo que despachar o entro al día anterior para lo del día siguiente ¿no? entro acá exportamos yo ya me di el trabajo de generar una plantilla según mis necesidades y lo que exporto es el detalle de mis rutas mira tengo la guía tengo el nombre del cliente tengo la ruta que va a seguir ruta A ruta B ¿no? por cada uno de los pedidos ¿no? y tengo la dirección completa de este cliente ¿no? tengo la dirección completa y ya está eso es quizás lo que necesito y algunos dirán ya pero aquí como que nosotros ya más o menos conocemos qué rutas manejamos que eso pasa mucho uno conoce qué rutas manejo y dependiendo de la de la dirección del cliente ya lo ingresamos a una ruta ¿no? entonces si tienes si ese es tu caso esto que te he mostrado es útil para ti ¿no? entonces por ejemplo trabajamos con droguerías que tienen que despachar a farmacias ¿no? entonces no sé todos los los martes y jueves salen sus la entrega de todo lo que haya pedido sus clientes que son las farmacias hasta el día anterior entonces como ya la farmacia es un local pues físico saben que no se va a mover entonces ya los asignan en una ruta entonces tienen la ruta A, B, C ¿no? entonces dependiendo de cada vez que ya un nuevo cliente dependiendo de dónde está lo ingresan a una ruta entonces y como han visto hemos consignado la ruta en el contacto entonces cada vez que le vendas aquí directamente tú vas a poder rápidamente porque lo exportas saber en qué ruta lo incluyes a ese cliente ¿no? porque ya tienes si es la ruta A, la ruta B entonces para esos casos esto puede ser útil pero pero vamos más allá yo sé que también hay casos en donde no es que uno tenga rutas pre-creadas o pre-definidas sino que uno vende imagínate que tienes un e-commerce ¿no? y no es que tus clientes ya tengan una ruta establecida a la que puedan pertenecer porque te pueden pedir de cualquier lugar y luego tú quieres armar una ruta optimizarla ¿no? ¿cómo haces eso? no sé si ese fuera tu caso ¿no? este segundo caso ¿no? Odoo no tiene un optimizador de rutas nativo ¿ya? pero qué hacer ¿qué si tiene Odoo? ¿y por qué no lo tiene? porque no es necesario ¿no? porque hay muchos programas que te optimizan rutas ¿no? desde luego te cobran pero pero en base a esta información que Odoo sí que te da imagínate yo tengo acá todos los pedidos ¿no? y viste lo que puedo exportar puedo exportar todos los datos que necesito entonces yo ya tengo a mi lista con todos los detalles obviamente incluso los que no haya agregado acá ¿no? por ejemplo aquí no he agregado el número ¿no? puedo añadir el número también quito este que estaba así el número va usualmente aquí ¿no? puedo añadir el número todos los datos que necesito ¿y qué me hago con esos datos? estos software de optimización que hay varios en la nube ¿no? ¿qué te piden? le te piden que tú les des una lista de direcciones para que ellos te puedan optimizar ¿y qué es lo que tenemos aquí? una lista de direcciones justamente en un Excel en un formato que fácilmente te va a permitir subirlo a cualquier software de optimización de rutas entonces Odoo no lo incorpora pero sí que te da las facilidades pero si ese fuera tu caso que tú quieres utilizar un software de optimización de rutas ¿qué te sugiero? les facilitas la vida a estos software te facilitas tú también el trabajo si les puedes indicar además la latitud y longitud ¿no? longitud y latitud de la ubicación exacta ¿no? entonces puedes hacer estos software en el trabajo más rápido disminuirías errores entonces ¿cómo darle también esa ubicación esos parámetros de localización? déjenme que se los confirmo en un segundo porque nosotros en Ganemo manejamos justamente esas esos campos ¿no? de longitud y latitud ¿no? y ahorita les confirmo si no los tuviéramos los podemos crear con Odoo Studio claro no pasa nada pero ¿para qué crear Odoo Studio si ya tenemos los campos que existen? y ahorita les digo ¿cómo añaden esos campos de longitud y latitud? vamos a ver en Odoo de manera nativa te instalas este módulo de aquí que es partners geolocation dicen ¿no? yo lo sí partner geolocation y con eso vamos a ver si nos añadió no sé a ver partner aquí está mira la latitud y la longitud entonces con esto con mucha mayor precisión vas a poder añadirle entonces acá pones un número déjeme buscar una latitud y longitud aquí por ejemplo puedo copiar este número y este otro número es lo es con estos dos datos incluso incluso si tú no no le pones la dirección completa bueno igual si vas a hacer delivery tienes que tener la dirección sino después tienes problemas con el número y todo eso pero ya con esto los software de optimización de rutas es todo lo que necesitan que tú les des estos datos voy a buscar a ver otra otra localización esta de aquí para el otro cliente para el primero que creamos le vamos a poner también sus datos de geolocalización ya está estos dos campos son muy útiles regresamos a su pregunta a ver dónde está la pregunta aquí mira justo si me tú preguntas te puedes georreferenciar las direcciones es lo que estamos haciendo justamente porque me imagino que por ahí va tu duda tu necesidad es más esta segunda de armar de optimizar rutas en el momento porque uno a veces vende en comercio electrónico en delivery no sabes en qué dirección vas a ir entonces con esos datos ya la tienes facilita entonces tú acá le das exportar del contacto vamos a extraer o del cliente customer vamos a extraer estos dos datos extra la longitud donde está nuestra plantilla aquí a la plantilla que ya teníamos le vamos a añadir la longitud y la latitud bien y vamos a guardarlo porque yo no quiero a cada rato estar armando esta plantilla entonces siempre trabajamos de forma inteligente entonces le voy a poner rutas reporte para optimizar rutas así lo voy a llamar y al otro que armé que ya no lo quiero lo borro ya está configuración hecha entonces regresamos al flujo para por si nos hemos perdido en la configuración para ubicarnos en el flujo nuevamente vendimos y Odun nos generó todas las órdenes hacemos los filtros correspondientes para saber todo lo que vamos a despachar hoy ya lo tenemos y hacemos sacamos nuestro reporte este reporte que ya lo tenemos listo para optimizar rutas lo exportamos y el reporte tiene lo que vamos a necesitar para esa optimización porque usamos quizás un software de tercero o cualquier software en la nube casi cualquier software en la nube los que yo he visto te permiten importar estos dos datos la longitud y la latitud y un nombre de cliente entonces con que tú le des ni siquiera la dirección te piden así tú le das esos dos datos de longitud y latitud ni les interesa la dirección basta con que le des el nombre del cliente o cualquier referencia una longitud y latitud le pasas una lista así sean de 100 direcciones las importas y esos software ya se encargan de la optimización y te mandan te devuelven la ruta optimizada desde luego estos software cobran un fee de mantenimiento y ya está con estos dos datos ya no necesitas más hay por ahí he visto una o dos aplicaciones no más de dos no hay muchas que te demandan que permiten que Odoo ya realice la optimización pero es que para mí es más práctico trabajarlo con un software de tercero bueno más práctico porque no las he probado si hubiera probado alguna de estas quizás no quizás como no he probado estas aplicaciones que hay en la tienda de Odoo y yo lo vengo trabajando o la modalidad que conozco digamos es con software de tercero con aplicaciones que ya su especialización es optimizar ruta entonces esa es la vía esa es la vía de exportarlo de Odoo y con estos datos importarlo a cualquier software en la nube que te optimiza rutas y ya está lo malo es que no conozco un software gratuito que te optimiza rutas no sé si ustedes conocen déjenlo ahí en el chat la mayoría de aplicaciones que he visto que optimizan rutas no software de terceros o sea no es Odoo pero todas cobran cobran por esa gestión de un fin mensual por acceso a la plataforma tampoco es es muy caro tampoco es que sea demasiado costoso a ver vamos a buscar ya software optimización de rutas acá lo acá pueden ver hay varios por ejemplo Smart Monkey es uno uno que se promociona bastante cuánto cobra a ver cuánto cobra precios lo importante si van a contratar alguno de nuestros software es que vean que les permitan importar Excel o archivo de Drive con la longitud y la latitud y si les permite importar suficiente exportan de Odoo y se importa cómo descubrir eso yo les sugiero en YouTube si buscan los tutoriales de estas aplicaciones y ahí se van a dar cuenta porque he visto tutoriales en donde les explican cómo importar desde un Excel sus rutas a Smart Monkey revisenlo y pueden probar total estas suscripciones son mensuales entonces pueden probar un mes con alguna de estas si no les gusta ya no pagan el mes siguiente proban con otra y al final se pueden quedar con la que mejor les optimice por ejemplo acá es 39 dólares por vehículo pero si tienen solo un motorizado digamos o un vehículo que hace toda la ruta esto es suficiente suficiente plan mensual hay otro hay otro que déjenme ver si lo encuentro para artelis software software de ruteo 5 mejores software de optimización hay uno que está integrado a Google Drive que que me gusta pero no no me acuerdo el nombre ahorita ya les dejo eso de de tareas para que ustedes vean cuál es el software de optimización de rutas que más les conviene si ya no hay más preguntas veo que ya no se generan más preguntas entonces ya hemos estado aquí más de una hora mire y sin querer porque no tenía ni siquiera tema para esta sesión pero han salido preguntas muy interesantes así que gracias por sus preguntas suscríbanse a nuestras redes sociales estamos en telegram discord youtube y si tienen internet ahí nos vemos y nos vemos